Hola, bienvenidos a un video nuevo. Ya están listos para ustedes los cantos para este domingo número 28 del tiempo ordinario. Les vamos a dejar como siempre la letra y los acordes en la descripción. También recuerden que pueden encontrar los cantos individuales en el canal y que estamos en tiempo ordinario y van a poder encontrar muchos otros cantos que van a poder ocupar para estas misas. Aquí se los dejamos. Para Canto de Entrada les dejamos El Señor me ha invitado de José Antonio Cubiella. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. Un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Gracias Señor, porque llego cansado y vencido y me esperas igual que un amigo, espera al amigo que en todo triunfó. Gracias Señor, porque mi alma está triste y despierta, y me estás esperando a la puerta, dispuesto a llenarme de fuerza y valor. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. Un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Gracias Señor, porque llego como el peregrino, que ha perdido la fe en el camino, y tú me devuelves la fe en el amor. Gracias Señor, porque traigo en mi rostro amargura, y tu rostro derrama ternura, sembrando en mi alma la luz del perdón. Gracias Señor, el Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. Un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Gracias Señor, porque voy meditando esperanza, y tu rostro me da la confianza, y luego tu abrazo me impunde valor. Gracias Señor, gracias Señor, en el fondo yo soy como un niño, y en tu casa yo encuentro cariño, de ver que me tratas igual que un mayor. Gracias Señor, el Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. Un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Para canto de ofrendas les dejamos Coplas de Yarabi, de Osvaldo Catena. Señor, que nuestra vida sea, como una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea, arcilla blanda entre tus manos, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Para que tú puedas llenarla, formarla tu manera. Señor, que nuestra vida sea, semilla suelta por el aire, Para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras. Para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras. Señor, que nuestra vida sea leñita, humilde y siempre seca. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Para Canto de Comunión les dejamos Cristo Invita de Agustín Sánchez. Cristo invita a venir, es su cuerpo acudir. Si comemos ya nunca moriremos, Cristo invita hoy a su mesa a ser feliz. Si su luz te guía, al pobre amarás. Si su amor te inspira, nuevo hombre serás. Cristo invita a venir, es su cuerpo acudir. Si comemos ya nunca moriremos, Cristo invita hoy a su mesa a ser feliz. Juntos en la mesa, rodeando tu altar. Te sentimos cerca, comemos tu pan. Cristo invita hoy a su mesa a ser feliz. Cristo invita a venir, es su cuerpo acudir. Si comemos ya nunca moriremos. Si comemos ya nunca moriremos, Cristo invita hoy a su mesa a ser feliz. El pan de la vida, Cristo nos dejó. El pan de la vida, Cristo nos dejó. Ven con alegría, Cristo te invitó. Cristo invita a venir, es su cuerpo acudir. Cristo invita a venir, es su cuerpo acudir. Cristo invita a venir, es su cuerpo acudir. El salmo para este domingo es el número 22. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Estas fueron nuestras sugerencias, ojalá que les hayan gustado. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias de algún canto que les gustaría escuchar con nosotros. Regálenos like, compartan en su comunidad y que sea para la gloria de Dios. Adiós.